Buenas noches, hoy haré el amor con el periodismo, es un decir, entrevistando la auténtica sensación de la gala de los Goya, Victoria Abril, ella y su pelo, su pelo nominado a mejor montaje. Vamos a verle otra vez charlando con Jimo, a quien llamar periodista quizás sea un insulto, a una ya castigada profesión. Vamos a verlo. Bájame el chucho ese que me tapas la cara. Ah, un micro, perdona. Anda, bájame el chucho, que me lo tienes en la cara todo el rato. Perdona. Nada, nada. ¿Qué ritmo tiene? Sí, ¿lo conoces? No. No somos racistas. Digue así. ¿Qué hace que no te veo? Quita esto ya. Perdona. Hasta la vista. Hasta la vista. Ese beso, ese beso lanzado al aire, es para ti. ¿No conoce leitmotiv? Pues yo no me pierdo ni uno. Hoy, para ampliar un poco más esa información y conocer más el momento actual de esa gran actriz, le hemos invitado al programa. Un aplauso para Victoria Abril. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Aplausos. 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 ¡Qué pago! Bien. Pero ¿sabe quién soy? ¿Le suena algo? ¿Le suena algo, al menos? No. Bien. ¿El becario? No, el becario en principio no. Bien, vamos allá. Mi olfato de periodista, amigos, me dice que esto no ha empezado muy bien. Pero atentos, vamos a reconducir este tetetet. ¿Qué tal los Goya? No fui. Perdón, estuvo allí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, estuvo allí. Pues no me acuerdo, perdona. Vale, eso es otra cosa. Vamos con la pregunta, si usted la prefiere, que se hace todo el mundo. ¿Cómo es convivir con algo tan incómodo? Pues la verdad es que... No, no, a ver, se lo estoy preguntando al pelo, ¿eh? Se lo estoy preguntando al pelo. Es una pequeña chanza, perdón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora en serio, ¿qué le pidió usted al peluquero? Y era un peluquero. Y si lo era, ¿qué le pidió? ¿Un nido de cigüeñas? ¿Cómo se desarrolló aquella conversación? A ver, yo flipo con que habléis tanto de mi pelo, teniendo en cuenta el país como lo tenéis, los españoles, hechos unos zorros y sin gobernar. Bueno, igual que su pelo también. Quiero decir que tampoco tiene gobierno su pelo. Bueno, además usted es española, permítanme... No. Ah, ¿no? No. Yo soy francesa, como Sergi López, como Pablo Picasso y como José el Francés. Yo soy francés, francés, francés. Yo soy francés, francés. Soy olé. ¿Cómo se te ha dado el cuerpo? ¿Has entendido? No, no he entendido mucho que me ha hablado en francés. Bien, hace tiempo que no sabíamos nada de usted, Victoria, y de repente aparece con más rizos en la cabeza que Bertín en el pecho. ¿Cuál era el objetivo? ¿Que le localizaran desde el Google Earth? Pues no. Mi intención era planchármelo. Pero se jodió la plancha. Una cosa te digo, si no funciona el secador del pelo, no metas los dedos para comprobar si hay corriente. ¿Por qué? Ya, ya, ya. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Que se me va! Bien, a mí ahora me viene a la cabeza... A mí me viene a la cabeza muchas cosas. Ya, claro, sí. Me viene a la cabeza la expresión en el ombligo del mundo y le veo a usted y pienso, aquí está la pelusa. La pelusa del gran ombligo del mundo, ¿no? Oye, gracias. Mucha bromita, pero esto tiene muchas ventajas. Sí. ¿Tú sabes que yo entro al Rey León sin pagar entrada? Digo, ¡eh, que soy Simba! Ya, ya, ya. O yo entro a la farmacia y digo, ¡eh, que tengo piojos! Ya. ¿Y me regalan los productos? Claro, desalojan la farmacia. Hombre, a mí me sirve de antena esto, ¿eh? Ah, sí. Antena de radio, fíjate. ¡Ah, sí! A mí, realmente, el Milán me parece un equipo de veteranos. Me parece un equipo de veteranos. He pillado a José Ramón de la Morena en el larguero. Sí, 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 la cadena SER que recuerdo. Es que bonito, el medio radiofónico, ¿verdad? La radio. Pues no. Bueno, y lo de la antena no es todo, ¿eh? Fíjate. Ah, que lleva un mueble bar también ahí, ¿eh? Oh, de Lancome. Oh, de Lancome. ¿Qué sabéis hacer? J'adore. C'est le fré, fré de Jacques, fré de Jacques. Donnez-vous, mon amour. Fré de Jacques, fré de Jacques. ¿Dormez-vous? ¿Dormez-vous? ¿Qué hablas? Si no sabes francés, cierra el pico, bonito. Donnez-vous. A ver, a ver, a ver, ríete en francés, ríete en francés, así con la boquita de piñón, ríete en francés. Se ríe sin francés, como si te vinieran arcadas. Yo soy un periodista, ¿eh? Hombre, pero los periodistas se ríen. No, sí, ya que se ríen, pero no quiero ahora. Venga, ríete. Yo no quisiera, mire, yo no quisiera terminar esta entrevista sin mencionar su condi... Sin mencionar su condición de mito erótico de los 80, 90, usted fue lo más. ¿Cree que sigue despertando deseo? Dímelo tú. Hagamos el amor. Ahora. Aquí. Delante de toda esta gente. ¿Qué? Bueno, yo creo que no debería hacer eso. ¿Qué? No me digas que no te has tirado nunca un abril. Bien, no sé de qué me habla. No sé de qué me habla. Por favor, no quiero ir por estos derroteros. Tiene usted una concha de plata, ¿no? ¿Ves cómo me conoces? ¿Lo ves cómo me conoces? Ladrón. Estoy hablando de premios. Y también tengo un premio en San Sebastián. Ya. Venga, muy bien. Bueno, ¿qué? Yo ya he demostrado en el cine que no tengo tabúes y lo he hecho encima de la lavadora, debajo de la lavadora, dentro de la lavadora. Sí, mucha lavadora, ¿no? Ahí veo... Bueno, porque lo que yo practico es sexo sucio. Ya, va. Bueno, amigos del periodismo, a veces este periodismo requiere que uno se implique en una entrevista hasta el fondo. Yo creo que ha llegado a uno de estos casos. Son pocos, ¿eh? Pero, pues, si hay que hacerlo, pues, al final, ven ustedes el final en Movistar Plus. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Bueno, respondo a la invitación que usted me ha... ¡Anda, malito! ¿Pero dónde vas? ¡Que soy actriz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te he engañado! Bien. Gracias, muchas gracias. No me toque más, no me toque más. No me toque más. Hasta aquí la entrevista con Victoria Abril. La última. Gracias. Hasta luego.